Lleno de conflictos, a punto de romperse Está el mundo que atravieso es Desde el día en que nací aún soy Un extraño Lágrimas ya se han secado Pues el camino a mi hogar Está en mis sueños Fue en aquel momento que me hacías falta Cuando es que te pude conocer Pretendiendo ser normal Guardando un secreto Mi lugar no lo encontrá Entonces hice mi elección De ir y construirlo Un intercambio pasó Fue un pacto el que ocurrió En el corazón que tenemos los dos Vende la mano, hay que regresar ¿Qué es lo que vamos a cocinar? ¿Cómo fue el día? Voy a contar Solo quererse y platicando Un día a tu lado estoy Tal como una comedia soy En nuestra cama hay que saltar Rejando tanto sin poder parar Y nuestra divertida vida Continuará Continuará Entonces hice mi elección De ir y construirlo Un intercambio Un intercambio pasó Fue un pacto el que ocurrió En el corazón que tenemos los dos Vende la mano, hay que regresar ¿Qué es lo que vamos a cocinar? ¿Cómo fue el día? Voy a contar Solo quererse y platicando De...